¿Qué tal mi gente? Vamos a seguir con el tema de Amazon, Amazon Relay. Vamos a seguir con el tema y vamos a buscar una carga para hacerlo paso por paso y explicarle a ustedes cómo lo deben hacer, todos los pasos, desde hacerle el booking, asignar la carga y luego tomar la carga, irse a la ruta y recoger. Comenzamos con estos primeros 30 segundos. Ok mi gente, vamos a grabar uno de los videos buscando la carga, relayamazon, relay.amazon.com Este es un timing que te da aquí, que si no lo cambian, lo dejan así, cada 30 segundos le va a hacer un refresh. Le va a reiniciar la página, entonces yo prefiero anularlo. Estos son ya informaciones que me han dado porque he dado tiempo y no he fallado en mi trabajo. Número uno, aquí tenemos Work Type, entonces le damos Work Type y ahí deseleccionamos el One Way. No me interesa tener One Way. En mi caso yo estoy ahora mismo en Teaneck, New Jersey y voy a poner a 25 millas el radio de donde estoy. Vamos a poner la fecha. La dejamos igual, igualmente me va a dar otros días. Entonces aquí vemos, ok, una carguita de 3 paraditas a 689 dólares. Por eso es para hoy. Yo estoy buscando algo para el viernes. Viernes, aquí hay una del viernes, Team Drive, es esta que está aquí, aquí mismo. Son 2,379 millas a 1 dólar con 49, claro que no la cogeré. Y son, aquí ustedes seleccionan acá y tienen acá las cargas. La carguita sale de aquí, de Tireboro, New Jersey y la primera parada en Akron, Ohio es un trailer vacío que se lleva. Cuando, si ven en el punto donde dice 53, a la izquierda el círculo no está negro, está blanco. Eso significa que es un trailer vacío. Es un trailer vacío, es correcto. Luego va a dejar esta carga, se recoge en Akron y se deja en Massachusetts. Si se dan cuenta, como cambió el color, es donde dice 53. Está cargado. De ahí vendría con otro trailer vacío de Massachusetts, Milford, Massachusetts, a Chester, Virginia. Es un trailer vacío. Y luego se recoge uno lleno, como se dan cuenta. Por ejemplo, aquí, la hora en que se llega, no te da mucho tiempo. Te llega supuestamente a las 2 y 53. Tiene que salir de ahí a las 14. Están dando muchas horas. Dos horas te están dando. Bueno, en el mismo Chester recoge otro, bueno, es que hay que recoger a las 14 un trailer que está lleno. Eso significa que hay menos una hora y algo. Puede ser que esté listo cuando llegue. Se recoge uno lleno y se va a Massachusetts de nuevo para Milford. Y de Milford a Tiraburó. Es demasiada vuelta. Mucha milla. Baja. Baja. Es mucha milla. Ahora mismo no vale la pena. Es un team drive. Se hacen dos días, cinco horas. Se comenzaría viernes, se terminaría viernes a la una de la tarde, a la una de la madrugada. Y se terminaría domingo a las 7 de la mañana. No. Mucha vuelta. Esa no me interesa. Vamos a ver qué más hay. Hay otra saliendo a Tiraburó para el viernes a las 22 horas. Ahora es una cortita. Es un ida y vuelta. Pero el problema de esa ida y vuelta es que son 1,115 millas. Y lo que está pagando 1,98 tampoco. Seguimos, seguimos buscando la carga. Aquí tenemos una. Tira el boro. Saliendo a las 12 de la noche. Sábado 12 de la noche. Hoy estamos a 11. La cogemos. Le decimos que sí. Para Massachusetts. Cargando, cargando, cargando. Ok. Así me aparece. Le doy a View Trip. View Trip. Page no found. Creo que se la acabaron de llevar esa carga. Creo que se la llevaron. Ok. Creo que se la llevaron. Vamos a ver si es verdad. Vamos a irme a mi aplicación. Relay. Trips. Trips. Esta es una carga que ya yo tengo destinada. Para hoy. Vamos a ver. History. Esta es la carga que he hecho. Ok. Voy a tener que irme otra vez. Entonces aquí. Relay Amazon. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Gestor. Signing. Email. Estamos logging. Aquí entramos. Vamos a ver si no me llevaron la carga. Vamos a ver. Trips. Y aquí está señores. Si la cogimos. Esta que está en color orange. Anaranjado. Aquí decino driver. Driver. Aquí pongo el nombre mío. Luis Santos. Y listo. Ya esa carga que está asignada para mí. Hoy yo tengo dos cargas. Bueno. Aquí aparece también otro compañero. Aquí estoy. Primera carga. La recojo a las 6 y 45. A las 18 y 45. De la tarde. Termino a las 19. 19.50. 19.50. Eso significa que la segunda carga. Que la recojo a las 12. Tengo dos horas. Para recogerla. Tengo tiempo. Y ahí cuadramos. Así se busca una carga. Siguiente video. Como llego a recogerla. Tengo dos horas. Tengo dos horas. Gracias.